La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio que ocupa los actuales estados de Yucatán, Campeche, Intanarro, Tabasco y Chiapas de la República Mexicana, así como todo el territorio de Belice, la República de Guatemala, una parte de Honduras y una parte de El Salvador. Desde ahí, esta cultura irradió por este vasto territorio dando desarrollos regionales y locales que, de alguna manera, conforman este mosaico cultural del área maya. La región que ocupaban los mayas ofrece registros de vida humana desde al menos 10.000 años atrás. El Petén, Yucatán y el sur de Chiapas ofrecen evidencia de asentamientos humanos que ya cultivaban el maíz desde 5.000 a 6.000 años antes de Cristo. Aquí sabemos que toda esta región estuvo habitada desde muy temprano. Lo que no sabemos es si estos grupos fueron de un origen maya o eran otros grupos que fueron desplazados por una posterior colonización del área por grupos ya hablantes de una lengua maya. Gracias.